¿Uno qué tal? ¿Un restaurante? Dice, ¿qué pasa? Dice, ¿qué pasa? El vino me ha puesto, es una mierda, está feísimo, ¿no? Hombre, ¿cómo va a ser si le ha puesto un Rivera? Dice, ¿pumadotaba pa' que ríe? ¿Lo ha hecho? ¿De acuerdo? ¿Señor te va a arrancar? Toma buen noche. La madre con el niño y el sillo. Madre con el niño y el sillo. Y detrás de ellos dos. Mi mamá era con los socorados, los dos. Entonces, mamá, muy de gusto. Y a la bebé le dice el niño, mamá, 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 mojo, mamá. Se acaba de un paquete, le va a sonar la nariz y dice, no mamá, aquí no, aquí. Dos viejas. Quedos viejas en un orzatorio, y le dice una vieja a la OVICNV hay que ver como está la seguridad social tú te puedes creer que le va a ir tres horas sentada tres horas y se va a dormir hasta el pulo y se va a dormir hasta el pulo y se va a dormir y se llama ya lo escucho yo con un arrepeso la biblioteca es loca pero lo que era que me daban los monos un hombre que va al registro civil a copiarse el nombre llega ahí al contrador y se le llama al registro ¿cómo se llama usted? porque se quiere cambiar el nombre y dice hombre me llamo Manolo Mierda y dice Manolo Mierda hombre es normal que ustedes se vayan a cambiar ahí venga con un atrevo y dicen ponte Juan Mierda que me llamo Juan Mierda la primera no la ha dejado va a recordar otro que va a cambiar ese nombre la misma civil dice ¿cómo se llama usted? y dice oh mira Juan 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 el Juan el Juan el Juan el ¡Gracias! Con Salsa, 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 ¡Gonzábele! Dice el nombre de Bartamudo. No, Bartamudo era mi padre, el de la raíz turismo de puta puta. Mira, este hombre que llega a su casa a las 12 de la noche, y tiene una sombra en su puerta, y dice que están robando, y están robando, y dice que el de puta está robando, y saca la pintura de la gorda que tenía, y corta la pintura, y tomamos, pintura de la noche, 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 y llega a su siente aquí, y cuando abre la puerta, era un chacretón surdo, que me había tocado, y dice el tío, menos mal que no me lo apuesto, si no me lo apuesto. .... Pero que se tenga, me da la panora, ponerla, viene la pala, me da la panora, me da la panora... ...lo me da falando mal, me da la panora... ...lo hay gustado maltato. No lo apuesto mismo. Mira, yo era uno que no había llegado nunca, ¡nunca! Llegar, ese día, el viernes. Mira, y como es una chavalita, empieza a hablar, a enrollarse y tal. Vamos, mamitas, a mirar la tienda para allá. Se llevan toda la noche haciendo deporte. A las siete de la mañana, se levanta él con el agua ahí. La mira y le dice, no nos hemos dicho nuestros nombres. Yo me llamo, no, 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 no me diga tu nombre. Tú, mamita, has sido la primera mujer. Tú te vas a llamar Eva. Y dice ella, y tú, mamita, vas a llamar Perullo, mi viento, Ocho. ¡Ah! 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 Está ahí lo que es, ¿no? ¡El tartacújo del padre! ¡Ah! Bueno, la marequita, la marequita que se ve esta delincuente y la pone en el barrio y a los fondos del barrio en un barrio hay un morro conmigo su un bocadillo y dice a ese, a ese la trajo yo. Tiene que poner todo un morro de esa gran navaja, ya mete lo que tenga y el bocadillo y se cae, ya mete lo que tenga y el bocadillo una polla y sube que le caiga y para que me diga. Dos amigos borrachos, pero ciego, ciego hasta arriba, pero no borrachos, entonces tú lo ves que ven, no borrachos ya dentro, que tú lo ves y le dicen porquillo, tú ves amigos y dicen no, 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 no. Claro, me he hecho una página y me he hecho una página. Y dice Bernardo, dice, hace otra. Mira, este es el mal motor, ¿eh? Una pista en la cola de un aeropuerto. Y dice la pija con unos modales exquisitos, para comérsela. Un billete a Florida, solo de ida. Y había letra de ella, un reservado al tercer remordo, y dice, con modales menos exquisitos. Era para chalder, ¿no? Olía como los remotes casios por debajo, ¿se acordáis? Y dice una mecánica, mira esta, pues yo no me hace menos. Un billete a Florida, solo de ida. Obramos ahora, y le toca a ella, y dice ella, un billete en lo mayor, solo de ida. ¡Vamos! Hola, 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 hola. Dice, papá, papá, papá. Y le toca a la filera, y le toca a la filera, y dice, voy a darle al albuerto a la mano, que estaba con su que ella. Dice, mamá, mamá, yo soy adoptado. Dice, a mover manuelito, te hemos corrido, me querosmanos de venta y conversación, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, le he contado uno de mi temática, ¿vale? Porque ya los niños ya no van a venir de verdad, ¿eh? Este es un encapuchado que entra a tragar un barco, un barco de semilla, y dije, que todo el mundo está solo que reviento la cabeza, ¿eh? Tenés cuidado conmigo, que yo estoy todo loco, ¿eh? Que estoy todo loco, ¿eh? Que yo me toco un rebundo de relajo, ¿eh? Que yo voy por la calle y los del dos de un solo que no quieren hablar conmigo, ¿eh? ¿No da miedo? Y le hice a la muchacha y le dije, mira, perdona, hija. Usted está equivocado, ¿eh? Que esto no... Hay que ver dinero. Aquí lo que hay es... ¡Champúo al huevo! Dice, ¿qué hablo más fuerte que le meto a tu tira? Yo te he cortado a mi obra más fuerte y encima de... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vacía! ¡Ay, ay, ay! Y saca ese ahí tiene usted. Y saca el tabrito. Dice, ahí tiene usted. Venga, lléveselo. Dice, recono, lléveselo. ¿Cómo que lléveselo? Venga, bébetelo, bébetelo. Dice, no, no, aún te seguimos. Dice, recono, no, venga, te meto un tira, ¿eh? Dice, ay, qué más cabello. ¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué te voy a preguntar? ¿Qué te voy a preguntar? ¿Qué te voy a hacer el papel? ¿Qué te voy a preguntar? ¡Reballe, reballe! ¡Reballe! ¡Ay! ¡Me he muerto la pepe! Y se llama Y se quita la capucha Y se la ve, cariño, como cuando quiere, muere ¡Que quiere! ¿Cómo estás, José? ¿Para demostrarlo en mi temática? ¡Ahorra! ¡Ahorra! Bueno, vamos una cosita Vamos una cosita, José Vamos una cosita, José Como hemos terminado con la parte de los sietecitos Nos gustaría terminarlo de una manera especial Nos gustaría que... Bueno, nos dijera ahí Bueno, la asistente en cuatro temas Bueno...